¡Hola! ¿Cómo están? Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas y actives las notificaciones porque si no lo haces... ¡Mentira! Si no lo haces te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. ¡Comencemos! Y bueno gente, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren excelentemente bien, Dios les bendiga mucho. Hoy les traigo un tutorial increíble, les voy a estar enseñando a cómo hacer otro fan edit. Y bueno, es muy fácil, para ello vamos a entrar a la aplicación de Pizzart, deslizamos hasta lo último donde dice fondos de colores, seleccionamos un fondo color blanco, luego deslizamos en estas opciones hasta donde dice agregar foto, picamos en imágenes gratis que sería un buscador y aquí vamos a escribir emoji background. Una vez busquemos nos van a aparecer muchos, ustedes seleccionan aquí el que más les guste, el que más les parezca lindo, no sé. En este caso yo voy a estar seleccionando por aquí este. Simplemente le picamos y le vamos a dar en añadir, luego lo expandimos para que ocupe todo el encuadre de nuestra edición y deslizamos hasta donde dice efectos o FX, entramos a borroso y le ponemos el borroso, le picamos en la palomita para que se aplique, picamos fuera de la pantalla y vamos a entrar nuevamente a agregar fotos en imágenes gratis y vamos a buscar entonces la misma foto que agregamos anteriormente. Le vamos a picar en añadir, luego deslizamos hasta donde dice sombra, donde dice borroso lo ponemos al 100 y donde dice opacidad al 100, entramos a posición y la ponemos lo más cercana a 0 y esto lo expandimos de esta forma. Una vez quede así, picamos fuera de la pantalla y vamos a entrar a stickers ahora y en el buscador vamos a escribir lo que es koyak y vamos a empezar a deslizar. Les van a aparecer muchos también, pero el que necesitamos está por acá, ya se los voy a enseñar. Es este que está aquí, simplemente le vamos a picar, una vez cargue lo vamos a expandir para que ocupe este tamaño como pueden ver, lo pueden girar si así gustan, en este caso yo lo voy a girar así. Ya ustedes escogen como quieren que se vea, también podemos entrar a sombra y le ponemos una sombra con posición lo más cercana a 0. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a stickers y vamos a escribir el nombre de la persona a la que le vamos a hacer el fan edit y simplemente lo que van a hacer es que van a empezar a seleccionar sus fotos, si así lo desean, con un borde color blanco y las vamos a estar ubicando al gusto, en este caso voy a ubicar esta aquí, pico fuera de la pantalla entro nuevamente y voy a estar seleccionando otra fotografía también le pongo un borde color blanco y la voy a estar ubicando por aquí por último voy a seleccionar otra puede ser esta y la voy a estar ubicando por aquí simplemente disminuyo el tamaño y bueno gente, también podemos entrar a texto y aquí vamos a escribir el nombre de la persona a la que le estamos haciendo el fan edit le ponemos un trazo completamente y de color le vamos a poner uno que esté en el fondo yo en este caso voy a escoger uno rosado y listo, lo ubicamos por aquí, por esta esquinita del tamaño que ustedes gusten ok, también podemos entrar a stickers y vamos a entrar a buscar lo que es marco cuadrado nos van a aparecer muchos, ustedes seleccionan el que más les guste el que más les parezca este simplemente le picamos y lo vamos a expandir y ya ustedes lo ubican al gusto puede ser aquí o puede ser más en medio y bueno gente, ya le pican a la palomita para que todo se guarde en este caso yo voy a entrar a efectos o FX entro aquí en reciente que tengo varios aquí y le voy a aplicar lo que es este que se llama zoom número 1 que se hace ver muy bien o el APR2 que también se ve increíblemente bien espero lo pongan en práctica los quiero mucho y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!